En el marco de una convocatoria a nivel mundial para el próximo lunes 9, en Tucumán se llevará a cabo una movilización para reclamar por los derechos de la mujer. Argentina ha sido elegida como uno de los puntos focales en el paro global, que va a haber paro mundial, para este 8 y 9 de marzo, donde las mujeres del mundo vamos a parar en reclamos de nuestros derechos, como lo hicieron nuestras antecesoras, también en conmemoración a la lucha de las compañeras que ya no están, a las que murieron en aquella fábrica en Estados Unidos, y a nosotras que nos siguen matando silenciosamente, queremos decirle al mundo entero que necesitamos políticas de prevención, políticas que nos igualen en los derechos. ¿Qué actividades hay previstas en la provincia? Bueno, en la provincia marchamos por primera vez juntas, todas las organizaciones sociales, los partidos políticos, las organizaciones de derechos humanos. Va a ser un día de conmemoración, un día de reconocernos y de reflexionar también, que es un día de la mujer trabajadora, ¿no? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, y todas estas luchas y estas conquistas que lograron nuestras compañeras, y bueno, que seguimos nosotras en este camino de reconocimiento de derechos y de igualdad real de oportunidades.